Hola, yo soy Lota y ahí me dispensaron esta cara y estos pelos, pero es porque nos vamos a arreglar juntas utilizando solamente productos de la marca Bisú para año nuevo, así que me callo y hay que comenzar con la arreglada y vamos a comenzar haciendo las cejitas utilizando esta sombrita de Bisú que es la aceituna negra la verdad es que años pasados me he quedado con muchas ganas de subir más tutoriales de maquillaje como para navidad y así entonces dije, pues porque no yo soy la que hace todo esto, entonces dije, pues vamos a aventarnos por eso subí de navidad dos looks, si no los han visto, se los dejo aquí abajito como comentario destacado a manera de primer voy a estar ocupando el corrector número 3, que es mi corrector, pues el que yo ocupo para mi piel porque muchas de ustedes están de acuerdo conmigo que el primer de Bisú no es lo mejor del mundo voy a difuminarlo con una brocha grande porque, pues tengo flojera de hacerlo con la chiquita la verdad entonces es una grandota mejor voy a tomar el polvo translúcido y voy a sellar lo que acabamos de hacer para que las sombras se difuminen muchísimo mejor el cuarteto que vamos a estar utilizando el día de hoy es este, el número 21 y lo vamos a ocupar por esta sombra, vean, que bonita y que brillo, me encanta, me encanta vamos a tomar la sombrita de aquí, que es una moradita ligeramente brillosa y con eso vamos a marcar nuestra, uy es más pigmentada que lo que yo había pensado que bueno eh, pero con eso vamos a empezar a marcar aquí la transición y hay que darle un buen rato porque los moraditos, si no los difuminas bien, parecen moretones como lo veo muy gris, le voy a meter un toquecito de rosa con este rubor que es el 13 rosa palo mmm, me gusta más un toquecito, o sea nada más es para difuminar este borde me voy a apoyar nuevamente del polvo translúcido y voy a usar la brochita con la que generalmente difumino mis correctores y voy a difuminar aquí para que no se vea una línea muy marcada una vez que hayamos tenido la transición que queremos vamos a tomar el tono moradito de la esquina que es el más profundo y así lo vamos a concentrar en la parte interior del párpado y también aquí en la parte exterior ahora como a muchas y me incluyo yo aquí nos asustan los morados por miedo a que ¡pum! el moretón no lo vamos a marcar tanto, vamos a dejarlo así como si fuera un ahumadito y donde sí vamos a poner un poquito más de color es aquí en la parte interna pero pegadita al párpado móvil donde ves que pues tu párpado se mueve antes de pasar a la parte de arriba del huesito ahí es donde solamente vas a concentrar un poquitito más de color esto es para dar profundidad y dimensión a la mirada es que yo no sé por qué nos pasa eso con los morados hay que tener cuidado pero los morados resaltan mucho los ojos cafés hace que los ojitos se vean más como más miel, más café avellana, más café clarito no sé, hace que se vean muy bonito igual que los verdes pero hay que tratarlos con cuidado y respeto estoy enamorada tu amor me hace grande voy a tomar nuevamente el corrector y con una brochita plana voy a agarrar productito la voy a retacar bien, o sea bien cargadita y eso lo vamos a poner aquí en la línea que nos quedó limpia de producto y yo lo voy a jalar hacia arriba o sea que se vaya viendo como perdido, difuminado ahora vamos a tomar el primer moradito un toquecito y ese lo vamos a palmear así, plim, 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 plim aquí con la misma brocha ya le retiré el exceso y aquí vamos a difuminar nada más este borde y la brocha la limpie con este coso con una brochita plana para que sea más fácil con una brochita plana vamos a tomar este color y este lo vamos a poner aquí en el párpado en mi cabeza yo lo veía más brilloso bueno, o sea no solo en mi cabeza como que en el swatch se veía más brillosito ¿no creen? vamos a estar ocupando Tauro de los iluminadores de Bisú y le voy a añadir un poquito de esta agüita de aloe de Jaloma para que, ay, pues como que brille un poquito más y eso solamente lo vamos a poner aquí en el centro del párpado que de hecho esta sombra se ve muy similar a eso en mi cabeza también yo veía más Moradosky le voy a meter el dedo y con el dedo nos vamos digamos que es el mismo tono, literal ahora voy a estar tomando la misma sombra marrón que utilicé para mis cejas y esto nada más es para darle un poquito de profundidad igual a la mirada vamos a hacer como un delineado ahumadito con la misma sombrita listo, solamente es para dar un poquito de profundidad y asentar más nuestras pestañitas ahí dispensenme al pájaro pero no lo puedo callar enchinaré pestañas y aplicaré máscara de pestañas como obviamente esto es cargado, es dramático necesitamos pestañitas me voy a estar aplicando estas chinas de la Huda Beauty y estas me costaron 30 pesos en los chinos y estas son el modelo 007 ya limpie lo que es la zona de abajo siempre la limpio con un pañito húmedo con agüita micelar y le puse la pestaña o sea ya con la pestaña y como con esta limpieza se ve muchísimo mejor el ojo ahora voy a estar aplicándome mi basecita de Bisú en el tono 10 rompope ay y de hecho ya tengo que comprar otra porque esta ya está dando las últimas aprovechan para decirles que se suscriban otra vez y aquí les pongo el primer comentario arcoiris de el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí por comentar, por ver los videos ya saben que si quieren salir en videitos nuevos comenten aquí abajito para que salgan en el próximo video voy a estar aplicándome el corrector en la ojera mucho porque nos hace falta difuminaré con la misma brochita de la base voy a sellar lo que acabamos de hacer con mi polvito translúcido vamos a terminar los ojos añadiendo un poquito de el rubor rosita en la línea inferior de nuestras pestañas aplicaré el tinta line 18 en la línea de agua y máscara de pestañas en pestañitas inferiores voy a marcar mi iluminador con Perseo mi iluminador que les dije voy a marcar mi contorno con Perseo aquí abajo en la papada también de rubor voy a estar aplicando palo rosa que fue el que ocupamos como contorno y tengo una manchita que ahorita me la quito solamente en las partes altas y de iluminador voy a poner Virgo con la puntita del dedo en el lagrimal voy a poner un toquecito de mi iluminador para los labios voy a hacer mi combinación favorita del mundo que es el tinta line natural el 05 y el gloss jaspe el gloss solamente lo voy a poner en las partes altas y gorditas del labio ya me peiné y con eso terminamos el maquillaje para año nuevo utilizando solamente productos de la marca Bisú un maquillaje cargado porque nos falta el de glitter sin pestaña postiza que será el próximo video para que estén atentas créanme que estoy impactada y obsesionada con este maquillaje que realmente me gusta mucho siento que se ve bastante diferente pero se ve elegante como luego ustedes me dicen y eso me pone muy feliz que me digan que mis maquillajes se les hacen elegantes gracias y eso fue todo por el video de hoy de verdad muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme por ver los videos por comentar por apoyarme pues muchas se suscribieron apenas muchísimas gracias y las que llevan ya rato siguiéndome también muchas muchas gracias o las que me descubrieron ahorita en este encierro que tuvimos yo estoy muy agradecida y creo que es una de las cosas que yo estoy agradecida este año pues que de todo lo malo salió algo bueno y ustedes están conmigo son mis amigas somos amigas y pues sí muchísimas gracias por estar aquí ya saben que me ayudan mucho 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 si me regalan like se suscriben aquí abajita activan la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que subimos video y yo nuevo les mando mucha mucha luz arco iris les puse el otro comentario arco iris aquí les pongo el otro comentario arco iris porque no me acuerdo y si no ya les pongo tres muchísimas gracias por estar aquí recuerdan comentar si quieren salir conmigo en los videos comenten aquí abajito y ya les mandé los arco iris es que todo se me olvida perdón pero otra vez les mando los arco iris no está de más y que otra cosa les mando mucha luz arco iris mis redes sociales en la cajita de descripción para que vayan las veces echamos el chisme y ya me voy porque ya no sé que estoy diciendo adiós